Ese ladrillo tuvimos que voltearlo y con eficacia tocó machacarlo A como pudimos lo fuimos sacando, yo salí mi deuda y saqué pa' los gastos Ya no se preocupe, le dije a mi madre, todo por mi corre de aquí en adelante Que no vuelvan a sufrir por las carencias, ni uno de los míos es mi única meta